Hoy señores me presento, yo soy Marvin y les cuento Que he venido desde abajo pero nunca me he rajado Así es como me educaron, mis padres con sus consejos Que desde niño me dieron, siempre el bien que hicieron Verme y ahorita ando al cien y así es como me mantengo Nunca olvido mi pasado, entre siembras y ganado Fueron mis mejores años con mi gente bien a gusto En el rancho trabajando Y por cosas del destino, mejorando mi camino Decidí migrar al norte Y con la frente en alto, le seguimos trabajando Traigo un sueño en el alma, decidido a cumplirlo Pues me lo he prometido Con la ayuda de mi Dios Ahorita andamos mejor A paso firme y tranquilito Soy un hombre de respeto Y de buenos sentimientos Yo no le hago mal a nadie Cuando digo enfiestarme con mis compas Me amanezco Esta vida es tan cortita En un suspiro termina Por eso ando siempre alegre Disfrutando los placeres, momentos que da la vida Tengo en la vida Tengo en mente a mi familia Giron Cuellar se apellida Con orgullo yo lo digo Son dos grandes apellidos que recalcan en mi vida En las venas yo lo llevo Ser un hombre muy honesto De palabra y no de pleito Vengo desde Guatemala Voy cumpliendo mis promesas Algún día regresaré con todo lo que soñé Pues mi familia me espera Un saludo a mis hermanos Estrechándonos la mano Yo soy Marvin Giron Cuellar Su compadre siempre al tanto Oh 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 Gracias.